Hola como están, espero que estén super bien y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a hablar de una película que se ha estrenado hace ya pues un ratico pero se ha ganado los corazones de muchas personas y vamos a hablar de Pinocho o Pinocchio o Pinocho pues como le decimos aquí en Latinoamérica y lo que pasa es que Pinocho pues es dirigida por Guillermo del Toro y ha cambiado totalmente pues no drástico pero si muchos de los escenarios de la historia original y es que la verdad esta historia nos muestra que a pesar de ser desobediente se puede aprender mucho de recorrer el mundo y también de los aprendizajes que te da la vida porque Pinocho fue madurando a través de la película lo cual se vuelve muy interesante porque esta obra también fue grabada en stop motion y pues la verdad esto es un trabajo super 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 grande pues la verdad yo no me imagino coger una figurita moverla, tomarle una foto, moverla, tomarle una foto debe ser una cosa pues de mucha paciencia y pues además de paciencia también me imagino que pues nada mucho trabajo mucho tiempo para tomar cada una de las fotografías pero bueno como ya saben y como es común en este canal vamos a hablar de aquellas curiosidades que tal vez no viste en Pinocho de Guillermo del Toro Pinocho de Guillermo del Toro está basado en el libro de Chris Grimley y lo que sucede es que literalmente este Pinocho que vemos aquí su forma pues como también los detalles está muy inspirado en lo que encontramos en este libro como todos esos detalles de la animación que se realizaron y como su aspecto en general aparte este Pinocho tiene una personalidad en este libro un poco más rebelde pero también es un niño muy inocente y que tiene mucha curiosidad por el mundo también les puedo contar que todos estos títeres que se hicieron en esta película fueron producidos en Guadalajara México también pues en asociación con Estados Unidos y el Reino Unido pero el punto es que cada uno de estos fue realizado como con rótulas en vez de poner bisagras que la verdad eso les da como mucha articulación y movimiento a los personajes y pues en una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro mostró las dos marionetas verdaderas y pues cada una tiene movimiento pues sí como el de un humano súper anatómico aparte de esto les cuento que Pinocho ha sido la primera figura en el mundo que se ha impreso se ha impreso, se ha imprimido no sé cómo se ha imprimido no cabe duda que es un estúpido la primera figura que se ha impreso en 3D entonces pues esto es como un logro gigante porque imagínense uno hacer una marioneta pues para una película pero con la tecnología de ahora pues ya pudieron hacer completa la figura y aparte de esto hicieron muchas muchas caras de Pinocho porque pues él tiene muchas expresiones en la película así que cada una de estas caras también es una impresión 3D lo cual es bastante loco de por sí esta película es de 24 fotogramas por segundo eso quiere decir que hay 24 fotografías en un segundo de la película ¿se imaginan eso? 24 fotografías en un segundo los ojos no lo captan ¡qué loco! pero en algunos momentos de la película le dijeron a los productores que podrían tomar 12 cuadros por segundo mientras las escenas lo permitieran ya que lo más importante era la actuación que se daba en esta película o sea que habían 12 fotografías a veces en un segundo y pues lo varían con 24 12, 12 y así piensa, piensa, piensa y bueno como esta película la hizo Guillermo del Toro al igual que se los comenté en Merlina se pueden ver algunas como referencias a las películas en las que ha trabajado este director podemos ver una de las ventanas de la forma del agua en la casa y el taller de Gepetto en algún momento de la película también se puede ver el cervatillo del laberinto del fauno o también hay algunos gestos que hacen referencia al espinazo del diablo entonces pues si tienen un ojo de halcón encontrarán esos detalles buen tiro vaquero y hablando también de estas referencias que puso Guillermo del Toro en su película también eligió muy bien la vestimenta que se utilizaba en España e Italia del siglo XX y también pues vemos a Benito Mussolini y pues todo ese fascismo que había en Italia aparte de la guerra en la que estaban en la película eso quiere decir que podrían estar entre la primera guerra mundial o la segunda ya que pues fue en 1914 al 18 y del 39 al 45 y Mussolini murió en el 45 entonces la película puede estar en alguna de estas fechas pero lo importante es que también se añadió como un toque también al catolicismo como pues referencia a lo que se veía en estas épocas con la religión aparte cuando aparecía Pinocho y decían que que era un demonio que era brujería todo lo que se vivía esas supersticiones en ese tiempo fue muy bien acomodado soy el mejor que hay en lo que hago y bueno a pesar de que esta no sea una película de Disney igualmente deja una moraleja porque ya sabemos que es un cuento infantil y nos enseña pues las cosas de la vida como se los había dicho en esta película nos enseñan que muchas de las cosas que vivimos nos van a dejar experiencias vivencias y más que todo nos van a hacer madurar como le pasó a Pinocho además entregar la vida por su padre es un gesto de demasiado amor y pues nada no sé qué más decirles porque esta película en serio me pareció muy bonita me llegó al corazón y ya para terminar les cuento que el Pepe Grillo aquí no se llama Pepe Grillo se llama Sebastián J. Grillo o Sebastián J. Cricket soy tu conciencia y si tú me dejas siempre seré tu entonces pues es bastante gracioso en inglés su voz es Ewan McGregor y pues bueno la verdad la película estuvo muy chévere espero que les haya gustado este video cuéntenme en los comentarios si vieron alguna otra curiosidad o que Moraleja les dejó Pinocho porque es una película muy bonita y si no la has visto de verdad de verdad ve y mírala porque buenísima y es para todas las edades así que nada espero que estén súper bien y nos vemos en otro video chao definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible con cierta falta de improbabilidad basta de que sepa o no sepa donde a lo mejor no esté siempre siempre